Put your flags up in the sky Chug la noire And where we're at the sky Plato al lado Show the world where you're from Show the world where you're from We are one people Show the world where you're one For this experiment Colores que no son colores Necesitamos Flor de jamaica Rosas Flor de acola Métalos de Columnia Columnia También necesitamos alcohol Cuatro vasos Y un tabulador Pero Tenemos que deshojar Cada uno de los Métalos de las flores No I Métalos de Métalos de V Tiene que sacarle todo el color a los pétalos, para ello tiene que machacar obvio. Una vez machacado, se confiaron los colores de cada pétalo. Pétalo de flor de jamaica, rosa, rovilla y amapola. Muy bien, ahora este experimento que están haciendo sus compañeros, se llama colores que no son colores. Si ustedes se dan cuenta, en esta fila son los mismos tonos. ¿Por qué? Porque vienen de la flor de jamaica. Estos otros tres son iguales porque vienen de la flor de pétalos de rosa. Otros tres que son bugabillas y los últimos agarraron los tonos rojizos de amapola. Vamos a ver qué colores son los que se forman. Al primer paso, vamos a echarle este líquido, que es agua de cal. Vamos a ver qué color forma. Verde. 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 Un perro majo, ¿verdad? Verde. Como amarillo. No. Este. Igual. Un poco más bajo, como amarillito, ¿verdad? Y este. No, es un toro más oscuro, ¿verdad? Vean, y lo mismo se le echó. El mismo líquido que es agua con cal. Ahora, este es un ingrediente secreto que su compañera gentilmente me dejó un poco porque para hacer el experimento. Solo sé que se toma esta... ¿Qué es? ¿Qué es? Abena. No, una leche. Abena. 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 Abena tampoco. Horchata. 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 Con la horchata siguiente quedó de color verde. ¿Qué pasará si le echamos horchata? Creo que está ahí. No. Pero es el mismo color. Queda justo. Quedó rojo. Los ojos. Blanco. Rosado. Hacia montana. Como crema morisca. Apaga el micrófono. Como crema morisca. Como crema morisca. Y por último. Como carne. Como... Carnista. Carnista, ¿verdad? Es que no es la cosa más. Muy bien. Y por último. Vamos a echarle... Debería de ser pinol, pero no conseguí pinol. Está saliendo, Alexis. ¿Por qué? Porque el pinol es de este color. Está saliendo. Rojo fuerte. Rojo fuerte. Rojo. Vino. Rojo bajo. Vino. 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 Y por último. Café. Un rojito más, menos intenso. Un rojo quemado. Muy bien. Sí, disfrutados todos. Está saliendo. Muy bien. A ver. Preséntanos. Estos colores eran... Flor de Jamaica. Estos... Pétalos de rosa. Pétalos de rosa. Estos... Bugambilias. Bugambilias. Y por último... Amapolas. Amapolas. Muy bien. Un aplauso a sus compañeros. Que dividimos. Ya está. Tiene comida. No te pasas. No, no me es que no es por hoy. Qué me es que la es. Ah, no te la es. Guay. Es la caneta. Quédate. No me es. ¡Suscríbete! ¡Así! ¡Así! ¡Lo revuelvemos! ¡Ahorita! ¡Es que va a quedar mi vestido morado con azul! Bueno, revuelvalo y pongan a la mitad a ver qué pasa. ¡Revuélvelo! Los tres con... los tres con... ¿Las de limón? ¿Las de limón? ¿Alexis? ¿Esto se lo echamos a pelo? Vamos a ver si como queda a pelo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Después lo podemos tomar? No. ¡Vaya! Dale, papá, échale un poco. Muy bueno. Aquí ya se mezclaron todas las esencias. El último, Moisés, mira qué color quedó. ¡Maldoso! ¡Mamá! ¡Dale, échale un poco! ¡Más! ¡Mamá! ¡Eh! Pero... ¡Mamá! Ótimo! La, 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 ahora Lego 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 Todo el planeta, su corazón, porque basón, un mismo latido Suena un ser vato, pasa un balón, y el mundo entero, lanza un rugido Aquí se juega, como se baila, la pasión que tiene mi gente Quedan las penas, en el olvido, bienvenidos a mi continente Ven y deja los miedos, describe tu historia Apenas comienzas, no, no, no pares ahora La, 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 la